Quizás sea pronto Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú me amaras Yo quiero tenerte en mis brazos y oírte cantar Aquellas canciones de amor que te hicieron soñar Por eso es que siento que no puedo esperar El dulce momento en que nos podamos pasar Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú me amaras Y viviremos juntos esta dicha eterna de felicidad Un matrimonio igual a nuestro no creo yo que habrá Los hijos ya vendrán diciendo que será como continuación De nuestro ser y de ese gran amor Un matrimonio igual a history Y tú me amaras Y tú me amaras Yo te amaré Te amaras Y tú me amaras No estarás siempre a mi lado y tan junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú te amarás